Hay una fuerza en nuestro interior La que en un paraíso el Señor nos legó Algo maravilloso es lo más hermoso Porque se trata de amor Es esa fuerza que logra invocar Emociones intensas dando felicidad Envuelve como arena, calienta las penas Y así, brota del corazón Es aquello que nos da Multitud de sensaciones Puede cambiar la oscuridad Por un mundo de colores Hace posible transformar Un invierno en primavera Y un pequeño corazón En una radiante estrella A pesar de ese regalo de Dios Y arrebatar la vida al escuchar su voz De ver como domina cuando se nos arrima También nos produce dolor Porque ese amor es a veces fugaz Hoy lo tienes en manos y mañana no más Si es cosa del destino o de alguien maligno No sé No sé Porque eso será Si el amor se va Es para siempre Si el amor se va 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 Se lo devuelve Si el amor se va Si el amor se va Algún día volverá Algún día volverá Si el amor se va